Bueno, yo creo que inicialmente la valoración es de una razonable cautela, ¿no? Es decir, la valoración en inicio es buena, es positiva, pero es absolutamente insuficiente. Esto, el momento, hay determinadas cuestiones que le confieren un poco unas características que en mi caso, de un modo personal, nos hacen dudar. Es decir, el momento a 20 días o 25 días de un proceso electoral, en un momento en el que aquí no se ha producido el que la banda terrorista haya llegado a un punto en el que haya considerado la posibilidad de defender desde la vía democrática sus posiciones y su ideología, sino que lo que entendemos es que a causa de la presión policial, de la presión judicial, de su situación económica, de un proceso electoral dentro de 25 días, pues evidentemente este era el momento más oportuno para lanzar este comunicado, ¿no? Yo creo que quizá si esto se hubiera producido el día 21 de noviembre, pues quizá algo más de credibilidad hubiera tenido.